La cirugía ortognática o cirugía ortofacial es el campo de la cirugía maxilofacial que tiene como objetivo restablecer las proporciones y la armonía de la cara. Consiste en una serie de técnicas quirúrgicas en las que nosotros reubicamos los huesos de la cara, como son el maxilar y la mandíbula, con lo que podemos corregir la mordida del paciente y además proporcionamos una mejor estética. Vamos a influir en la nariz, en la forma de los pómulos, del mentón, de la mandíbula, por lo cual podemos concluir que es como una cirugía estética de la cara por excelencia. La cirugía se realiza íntegramente por dentro de la boca, con lo cual no vamos a tener ningún tipo de cicatriz en la cara y vamos a hacer una reubicación de los huesos del maxilar y la mandíbula, reposicionándolos y fijándolos con unas pequeñas plaquitas que son de titanio. Antes de entrar al quirófano, nosotros previamente hemos hecho la planificación al milímetro de toda la intervención, con lo cual en el quirófano vamos a reproducir exactamente lo que teníamos planificado y vamos a tener un resultado muy predecible. Los beneficios de esta cirugía son múltiples, tanto a nivel funcional como estético. A nivel estético vamos a devolverle al paciente unas proporciones faciales que son armónicas, con lo cual le vamos a proporcionar rejuvenecimiento y les vamos a mejorar la autoestima. Desde el punto de vista funcional vamos a corregir la mordida de los pacientes, puesto que muchos de ellos tienen mucha discrepancia entre la posición del maxilar y la mandíbula y simplemente con ortodoncia no se pueden solucionar. Aparte de eso, otro tipo de pacientes tienen problemas de amnidad del sueño o les acarrea su posición mandibular, tener una roncopatía severa. Eso también vamos a poder solventarlo con este tipo de cirugía. Con lo cual podemos concluir que se trata de una cirugía estética facial por excelencia, en la que vamos a tener mucha mejoría a nivel estético y a nivel funcional, aumentando la calidad de vida de nuestros pacientes.